¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Yo soy Anaísa y hoy les voy a enseñar a preparar un mousse de chocolate delicioso con solo 3 ingredientes. Esta receta es súper súper rica y sirve para muchos tipos de restricciones de dietas porque yo sé que de repente el mousse de chocolate clásico es delicioso, pero lleva huevos y quizás en algunas recetas de hecho esos huevos ni siquiera están cocinados, entonces eso no lo podría comer un niño o una mujer embarazada. Aquí eliminamos los huevos, entonces por ahí no tienen de qué preocuparse. Luego también les puede servir si por ejemplo lo necesitan servir para una persona que es diabética o que está haciendo un régimen alimenticio donde no está usando azúcar, pueden cambiar el chocolate que yo estoy utilizando por un chocolate sin azúcar en la misma cantidad y tendrán un mousse de chocolate sin azúcar delicioso. Y por último si quieren hacer esta receta para una persona vegana simplemente tienen que cambiar la mantequilla por margarina y la nata por una nata o crema chantilly que sea de origen vegetal y listo, lo tendrán perfectamente para una persona vegana. En ese caso también asegúrense que el chocolate que vayan a utilizar sea para veganos y tendrán una receta deliciosa sin lactosa y súper súper rica. Ven qué fácil y qué práctica es esta receta y además está buenísima, de verdad buenísima, buenísima. Ya van a ver qué sencillo es prepararla, así que vengas, vamos a empezar. Nuestros tres ingredientes serán mantequilla, chocolate y nata para montar o crema chantilly para montar o crema de leche tipo chantilly. Si tienen como dudas con respecto a este ingrediente yo tengo un video donde explico las diferencias y cómo conseguirlo en distintos países que se los voy a dejar aquí abajo y así si tienen cualquier duda pueden responderla, estoy segura porque ese video está súper súper completo. Es muy importante que nuestra nata o crema esté bien fría para que monte bien y tengamos picos fuertes y una consistencia adecuada. Y por el otro lado yo voy a utilizar un chocolate que es de 54% de concentración de cacao porque me gusta que sea un sabor fuerte, pero no demasiado demasiado fuerte. Acá no tenemos que utilizar ningún endulzante porque ya el chocolate viene endulzado. Y mantequilla que pueden utilizar la que tengan, de hecho también pueden utilizar margarina sin ningún problema. Así que vengan, súper súper sencillo, vamos a empezar. Vamos a poner todo el chocolate junto con toda la mantequilla en un bol y lo vamos a derretir. Puedes hacerlo al baño María o en el microondas. Si lo haces en el microondas recuerda que sean intervalos de 30 segundos para que el chocolate no se queme y remueves hasta que tengas una mezcla homogénea. Luego vamos a poner toda la nata o crema de leche en un bol que sea apto para batidora y vamos a batir la velocidad alta hasta que se haya esponjado y haya al menos duplicado su volumen. Es muy importante, recuerda que la nata o la crema de leche esté bien fría para que monte. Cuando ya se vea así y tenga con textura, puedes sacarla de la batidora y la vamos a empezar a unir con el chocolate y la mantequilla. Primero pon una parte y empieza a mezclarlo lentamente y muy suave con una espátula de goma para ir incorporando poco a poco. Lo ideal es que como ves que yo estoy haciendo, utilices movimientos envolventes para incorporar bien los ingredientes sin bajar demasiado la crema y que tu mousse se parezca a una nubecita de lo suave que va a quedar. Vas a ir agregando poco a poco la crema. Lo ideal es hacerlo en tres partes para asegurar que se incorpora todo muy bien y que tienes una mezcla completamente homogénea y sin grumos. Asegúrate de incorporar bien lo que está abajo del bol porque a veces se queda escondido y no se homogeneiza bien la mezcla. Cuando ya está casi lista empieza a verse así. Huele delicioso y ves lo rica que se ve. Y ahora simplemente me estoy asegurando de incorporar muy bien y que no me queden grumos. Y ves, es que de verdad se ve buenísima. Y listo, cuando está lista ya se ve así. Luego yo la puse en una manga pastelera para ponerla en vasitos porque me parece que es una forma bonita de presentarlo y con la manga se hace un trabajo mucho más prolijo y más limpio. Pero tú puedes hacerlo como quieras e incluso puedes utilizarlo para rellenar un postre o para servir quizás con un brownie y acompañarlo de forma deliciosa. Luego yo le puse un poquito más de crema chantilly arriba para decorarlo y para que se vea más bonito. Y mira qué rico está. De verdad queda súper cremoso, casi como un helado. Y eso ha sido todo. ¿Vieron qué sencillo fue preparar ese mousse? Y queda delicioso porque es como súper cremosito y aireado. De verdad que es una delicia. Y lo pueden utilizar no solamente para comérselo solo que está buenísimo, pero pueden hacer como postres por capas de repuente. Pueden ponerle trocitos de brownie o trocitos de galletas Oreo y queda buenísimo. También pueden servirlo con fresas o con frutos rojos y queda súper súper rico. E incluso pueden utilizarlo para rellenar un bizcocho como un bizcocho genovés y queda buenísimo. De hecho les voy a dejar la receta de mi bizcocho acá en la caja de descripción del video. Y cuéntenme ustedes para qué utilizarían este mousse de chocolate. Que de verdad está buenísimo, es súper sencillo y es una delicia. Si quieren ver más recetas así de fáciles y sobre todo deliciosas, no olviden suscribirse a mi canal. ¡Chao!